Tres hombres portando armas de fuego le dieron muerte a una joven de 26 años de edad, identificada como Yusbelis Josué Misue Montiel, estudiante de octavo semestre de Administración de la Universidad Rafael Belloso Chacín. El hecho se suscitó en el sector El Manzanillo a las 10 de la noche de este jueves. A lo que ya se iban a devolver para dejarla, para ir a llevarla a mi hija a mi casa. Según comenta, porque se presentaron tres tipos, salieron de la nada, con pistola alemana. Y cuando ellos ven que andan armados, el chofer, me imagino, por los mismos nervios, el chofer para atrás. Y ahí uno de ellos disparó. Los delincuentes lograron huir sin dejar rastro alguno. La inseguridad está en todas partes. Y me imagino, como son los dolores, otros padres que han perdido a otros hijos. Familiares de la víctima exigen justicia. Los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas están desplegados en todo el municipio de San Francisco para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho sangriento. Mariflor Rivero, de Notizulia, para NC Noticias.